San Marcos, el distrito ancashino que recibe al año más de 140 millones de soles por cano minero, tiene ahora dos alcaldes. Julio Blas Rimac, designado por el Jurado Nacional de Elecciones, quien asumió el mando el septiembre del año pasado. El exalcalde Óscar Ugarte, atacado por la causal de nepotismo, sin embargo retornó sorpresivamente al sillón edilicio en medio de un respaldo popular y aprovechando la ausencia del burgo maestre, al prosperar la cautelar por resolución del tercer juzgado constitucional de Lima, que despacha el juez Chan Rojuay Ricardo, quien dejó sin efecto las resoluciones del órgano electoral. Después de casi seis meses estoy retornando a la alcaldía de San Marcos, cargo del cual fui despojado injustamente debido a que se cometieron arbitrariedades en el Jurado Nacional de Elecciones, como es la falta a la debida motivación y al debido proceso, razón por la cual yo interpuse ante el juzgado constitucional de Lima una acción de amparo medida que fue admitida, luego emitido una sentencia en la cual restablece mi credencial y le dice al jurado que me reponga y que restablezca mi credencial, lo cual va paralelo a esta acción que yo he tomado, porque fui notificado el día 14 de parte del Poder Judicial para que yo pueda ya asumir la alcaldía de San Marcos. En efecto, el burgo maestro hizo su ingreso en medio del respaldo de su población, ofreciendo nuevamente poner en vigor el plan piloto por el que los pobladores ganaran nuevamente 65 soles diarios. Sí, total, estamos total, feliz, feliz, más que nunca, porque estamos, nuestro alcalde total ha sido un buen alcalde, nunca nos hemos visto como este alcalde, porque este alcalde ha sido de un pobre, nos ha apoyado a rincón, a rincón, porque este alcalde nos ha, todo pobre, ancianos, todo lo que hemos necesitado, ese nos ha dado, pero hay otros, ellos han querido, ellos han querido, para ellos mismos nomás eso, no sé por qué, ese alcalde, Máximo Blas, ese alcalde, esa autoridad ha sido de Chavín, porque ha llevado esa plata, parece que ha llevado plata, nuestro plata. Emoción, agradecimiento a Dios primeramente, y estamos muy felices, el pueblo sanmarquino, unidos, siempre vamos a estar con el señor alcalde, y siempre le hemos permanecido, hasta ayer que llegó, hemos tenido la fe que iba a llegar nuestro alcalde acá a San Marcos. Entre tanto, el burgomaeste Blas Rimac viajó a la capital de la república con la finalidad de interponer la apelación correspondiente y poner en autos al jurado nacional de elecciones, mientras la municipalidad tiene ahora dos alcaldes. Ahí está, en secreto general. ¡Gracias!